Hoy es un día épico, ¿o no? El satélite DART o Dardo impactará con un asteroide e intentará desviarlo. Y nos van a mostrar imágenes en directo. ¡Genial! Vamos a ver el impacto de un satélite contra un asteroide en movimiento que viaja entre 20 y 25 kilómetros por segundo. Pero Nacho, por ejemplo, ¿una bala a qué velocidad viaja? Ejemplo, una bala de calibre 22 viaja a una velocidad estándar de 365 metros por segundo. Así que empezar a pensar, agarraos. Sé que más de uno se está riendo en estos momentos, lo sé. Y sí, NASA, los que aún no han podido hacer despegar la misión Artemis 1, siendo la tercera vez que anulan la misión. Vamos a ver unos cálculos asombrosos. El satélite Dardo viajará a 27.000 kilómetros por hora e impactará con un asteroide de 390 metros que viaja entre 20 y 40 kilómetros por segundo. Y os preguntaréis, ¿por qué el 26 de septiembre? Voy a colocaros la animación 5-6 de septiembre. ¿Por qué se ha elegido este día 26? Sí que es cierto que al menos desde la animación parece que el día 26, 25 y 27 sea prácticamente el momento que están más cerca, tanto la Tierra como el asteroide. Fijaros, amigos. 21, 22. Fijaros las órbitas. 24, 25, 26. Voy a parar. Sí que es cierto que observamos que las órbitas parece que se junten, pero también entendemos las diferentes velocidades. Animación. Voy a daros mucha más velocidad. Fijaros. Ahí parece que se junten un poquito más. Ahí lo veis. Para que observéis en principio cómo es el sistema solar. ¿Vale? Los cálculos no parece que estén mal. Pues sí. Si os lo estáis preguntando aún, va a ser mucho más fácil o sería mucho más fácil hacer impactar dos balas disparadas aquí en la Tierra, en un ecosistema controlado, que hacer esta gestión. Esta gestión es bastante salvaje. Sé que muchos tenéis dudas. Y a ver qué nos van a mostrar. Imágenes reales, renders, CGI's. Yo creo más bien CGI's, pero estemos expectantes. Pues como siempre, vamos a dar la ventaja de la duda, ¿no? Hablamos de un satélite que viaja por el espacio a 27.000 kilómetros por hora. ¡Ojo! 27.000 kilómetros por hora que se disparó o se lanzó hace 10 meses y no en sí, pues, NASA, sino gracias a SpaceX, a Elon Musk, por si alguno se lo pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que no consigan lanzar la misión Artemis y necesiten subcontratar a otra agencia espacial para hacer un lanzamiento tan sencillo como el lanzamiento, pues eso, de un satélite? Gran pregunta, ¿vale? Pero sí, impactarán dos cosas. Satélite y asteroide que también tiene un movimiento, ¿no? Y este movimiento os he hecho una estimación porque no lo he encontrado. Pongamos entre 9 y 30 kilómetros por segundo. Os decir, es que es una locura, ¿verdad? Es una locura. ¡Es una locura! Pues dos objetos en movimiento van a impactar. Me parece más locura, pero esperaros un momento, que lo van a retransmitir en directo. Todas las cámaras del espacio, cuando lanzamos satélites, planos cerrados, no nos muestran nada. En vez de tener una cámara frontal, no. Esta vez sí. Tenemos una cámara de apoyo que va a estar grabando la situación. Y además, me imagino que algún tipo de repetidor, ¿no? Si no en directo, ¿cómo la señal irá tan rápido? ¿Cómo lo manejarán? Están demasiadas cosas chulas. Perdonad que me ría, pero aquí tenemos una representación artística, un CGI, me imagino. Es decir, ya tenemos las imágenes de lo que ocurrirá, ¿vale? O lo que veremos, lo que nos mostrarán, ¿no? A los 60 minutos veremos ese pequeño punto. A los 4 minutos veremos el sistema binario de asteroides. Y a los 2 minutos veremos ya, empezaremos a tener el objetivo claro. A los 3 segundos, a punto de impactar, fotografía interesante, buena calidad. Es decir, como si el objeto estuviera quieto, que no lo está, ¿de acuerdo? Siguiente imagen. El impacto paso a paso, ¿no? Observamos el dart, el dardo, que se está acercando. Ya tiene claro el objetivo con algún tipo de rayo. Y observamos que saca el Licia Cube, ¿no? Que es el mini reportero que estará haciendo el, bueno, el reporte, ¿no? Las imágenes, ahí lo tenemos. Y efectivamente, pues eso. Nos habla un poco de la velocidad, etcétera, ¿no? Yo os echo una estimación porque pensad que esto se lanzó, se calculó hace 10 meses. Y ahí está, ese momento cumbre. Esos 11 millones de kilómetros de distancia donde va a haber la gestión. Brutal, brutal. Igual que, perdón, voy a hacer dos spoilers. Dos cositas, quiero decir. Es curioso, ¿no? Como estamos haciendo fotografías tan increíbles del vasto universo. Nos están mostrando el James Whip. Estas increíbles imágenes. Que utilicen este radiotelescopio para algo más cercano, ¿no? Creo que será mucho más interesante conseguir, vamos, al mínimo detalle lo que tenemos cerca, no lo que está muy lejos. Pero da igual. Y luego os quiero hablar, si me da tiempo, con el tema de Rusia, Ucrania. Como, bueno, medios, medios televisivos de aquí de España han sacado unas imágenes de un conflicto. Pero que realmente esas imágenes que decían, esto es del 24 de septiembre, es de un videojuego, señores. Del Arm 3 o Arm 3. Flipante. Bueno, aquí tenemos el dardo. Y nos muestran, pues eso, un poquito mejor su tamaño. 17 metros. ¿De acuerdo? Está muy bien. Y quiero que penséis sobre esto, ¿no? Algo que viaja a 27 o 23.000 kilómetros por hora. Que impacta y pesa 500 kilos. Sea lo que sea, lo va a barrer. Veamos, veamos qué ocurre y qué nos dicen también. Y ahí tenemos un poco el dibujo, etcétera, ¿no? Este render tan magnífico. Y ahí observamos, bueno, un poco las dimensiones. Sistema binario. Tenemos a Didymo y a Dimorpho. Este sistema binario impactaremos con el 163 metros. Dart está ahí, con 19 metros. Comparación con un bus, para que nos situemos. Torre Eiffel, 321 metros. ¡Brutal, señores, brutal! Este directo que es hoy, hora española, a las 23.50, si no recuerdo mal. Y eso, hablemos. ¿Qué nos van a mostrar? ¿Renders? A NASA le encanta el tema de los renders. Es decir, la composición artística digital. Lo que es la realidad casi nunca muestra. Tengo muchas ganas de verlo. Y creedme que ahora con los nuevos cambios podremos dar cobertura a los directos, ¿no? Y estar un ratito, pues, hablando y viendo un poco las cositas. Vale, pensad que tampoco no puedo mostrar todas las grabaciones, como me gustaría, porque todo tiene derechos de copyright. Estos, señores, es un programa de televisión aquí en España que se llama Espejo Público. Ya no voy a dar nombres, ni quién lo presenta. Me es indiferente. El hecho es que vemos aquí, ¿no? Una palabra que no voy a decirla, pero está ahí, ¿no? En Ucrania. Eso sí lo puedo decir, ¿no? Y vemos ahí, pues, lo que sería un disparo antiaéreo. Y vemos esta casa blanca. Quedaros, acepto una foto mental con esta casa blanca que se observa aquí, ¿no? Y están hablando de la posibilidad. Esto es real. Está ocurriendo. Es decir, televisión. Señores, televisión. Vale que yo ahora empezaré a tener más equipo. Podré echar muchas más horas a las investigaciones. Ofrecer otro tipo de vídeos diferentes. Pero en televisión hay mucho presupuesto. Hay mucha gente detrás. Además, se supone que debería ser muy serio. Pero esto de aquí, hacer esta imagen, esta fotografía. Me voy directamente a esta investigación de colombiacheck.com. Porque tampoco nos puedo mostrar los vídeos de en sí, el tráiler o los efectos de este videojuego. Porque es un videojuego, ¿no? Los sonidos, si escuchamos el vídeo, los sonidos son iguales. Y se observa el barrido antiaéreo, el avión, etcétera, ¿no? Pero nos fijamos aquí en estas dos capturas. Que voy a ampliar. ¿Vale? Y creo que todo el mundo puede observar el tipo de dibujo, de diseño. Es decir, de un videojuego, no real. ¿Veis los formatos que se ve pixelado de videojuego? Y esta casa que estamos observando, este plano, es el mismo vídeo que han mostrado en televisión. Es decir, usted, lo más seguro es como yo, que no miramos la televisión. O muy pocas veces. Algún programa. Pero casi nunca. Tiremos más de, bueno, Netflix, etcétera, ¿no? Pero la señora María, la persona mayor, que está viendo eso en televisión y está imaginándose el caos que ocurre. Que obviamente, yo no digo que no haya caos. Pero, le están enchufando esto, ¿no? Por eso también quiero haceros un short muy interesante. Ahora, hablando de otra cosa, ¿no? Porque hay mucha gente que me dice, Nacho, me gusta que tus vídeos sean más largos. O menos me gustaría, ¿no? Es que si no me puedo estar horas. Ya lo haremos, ya lo haremos en Twitch. No os preocupéis. Pero es importante pensar en eso. En cuando decimos las cosas, cada uno de mis vídeos, me puedo equivocar. Pero jamás voy a hacer que una persona que tenga una mente un poco sensible caiga en algo. Al contrario, todo abierto, dando puntos de vista, con elocuencia, con cordura, como debe de ser. Pues a la señora María, de 60 años, le pones esto y la mujer se está imaginando que realmente esto está ocurriendo. Y esto, señores, es de un videojuego. Es de un videojuego. Es muy fuerte. Entonces, cuando hay dudas, ¿no? Y la gente tiene dudas. El lanzamiento va a ser real. El impacto de dar va a ser real. Me van a mentir. Señores, ya. Ya, si en la televisión nos cuelan cosas así, pues claro que tenemos un problema. Está claro. He ahí. He ahí el tema. Espero que os haya gustado el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Y acordaros de compartir lo súper importante. Me despido. Chau. 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 Gracias.